Entonces hace mucho tiempo atrás, este es un tema muy viejito, entonces me dice la compañía discográfica, che, hacete, jovencito, hacete una baladita, hacete una cosita linda, una cosita así para las chicas, y yo hice esto. Estoy pidiéndole a mi doctor que venga en mi auxilio, por favor. Siento que mi sangre ya es amor, siento la caldera cada vez con más presión. Solo tiene treinta y cuatro, y las mejores mierdas del lugar. Hoy he sufrido un corazón, ahora está cantando este rock and roll, antes que me muera, llamen a mi doctor. Entrada está la noche en el salón, y su vestido azul, encierra toda mi pasión. No sé por qué me mira sin parar, la fiebre de su cuerpo me va a matar. Se para delante mío y grita que me va a ser el amor. Se para delante mío y grita que me va a matar. Se para delante mío y grita que me va a matar. Se para delante mío y grita que me va a matar. Se para delante mío y grita que me va a matar. La zona es 51 y ya he perdido todo mi control Antes que me muera, llámelo a mi doctor Mi doctor, por favor, mándemelo ya La zona es 51 y ya he perdido todo mi control La zona es 51 y ya he perdido todo mi control La zona es 51 y ya he perdido todo mi control La zona es 51 y ya he perdido todo mi control